Música Buenas noches, bienvenidos a Seguridad al Día. El gaula de la Policía Nacional capturó en Villavicencio a Federico García Guzmán del Frente 43 de las FARC, a quien se le atribuyen múltiples hurtos y extorsiones en la ciudad de Bogotá. Alias Jorge, perteneciente al Frente 43 de las FARC, fue capturado por las autoridades en la ciudad de Villavicencio en momentos en que se disponía a recibir 500 millones de pesos, producto de una extorsión, de la cual venía siendo víctima una comerciante. Aprovechaba la circunstancia en la cual hubo una explosión cerca de la casa de la señora para atribuírsela a él. Se atribuyó como que él hubiera colocado el artefacto de explosión para presionar el pago de la extorsión a la señora. Mediante llamadas vía celular y mensajes de texto, este sujeto efectuó amenazas contra la vida de la comerciante y la de su familia. Luego de varias llamadas, García Guzmán le exige a la comerciante desplazarse hasta Villavicencio para hacer entrega del dinero producto de su exigencia. Tenemos indicios de que ha cometido más extorsiones en diferentes partes del país y lo estamos vinculando con una banda que fue capturada la semana pasada en Villavicencio. Según información entregada por el oficial, este sujeto presenta antecedentes judiciales por extorsión y hurto en la ciudad de Bogotá contra comerciantes y fue puesto a orden de la Fiscalía General de la Nación para su judicialización. Gracias a los controles operativos desplegados por las autoridades en Santander, en lo que va corrido del año se ha aumentado el número de incautaciones de estupefacientes, haciendo un comparativo con esta misma fecha del año inmediatamente anterior, en un orden que supera el 100%. Continuamos dando golpes contundentes a esta actividad delictiva, como lo es el tráfico de estupefacientes bajo la modalidad de encomienda. En este transcurso de año llevamos varios casos que se nos han presentado, dentro de los cuales llevamos un consolidado de 4 kilogramos de cocaína, 11 kilogramos de base de coca y 57 kilogramos de marihuana, todos dentro de la misma modalidad de envío de encomienda. Mediante puestos de control operativos desplegados por unidades de tránsito y transporte, la última semana se ha intensificado el número de incautaciones de cocaína, base de coca y marihuana. Estamos solicitando a las empresas de transporte de encomiendas que ejerzan mayores controles en la recepción de estos paquetes, al igual que en la carga de estos vehículos que salen a diferentes lugares del país. Estos resultados establecen un aumento en la operatividad, razón por la cual las autoridades en el departamento de Santander continuarán los controles sobre la vía, con el fin de contrarrestar el ingreso y comercialización mediante la modalidad de narcomenudeo. Disminuir el número de riñas y agresiones entre colegios en la localidad de Suba es el objetivo de la Copa por la Convivencia Estudiantil, realizada con 10 colegios en el noroccidente de Bogotá. Debido al número de incidentes violentos presentados entre estudiantes de diferentes instituciones en la localidad de Suba, la policía en esta zona de Bogotá, como parte de sus programas de acercamiento con la comunidad, dio inicio a la quinta versión de la Copa por la Convivencia Estudiantil. La idea es el plan de convivencia de los colegios libres de drogas. Esto va enlazado con charlas a los colegios de prevención a la drogadicción. Lo que decíamos hace un momento, invitar a los colegios a que nos abran sus puertas para entrar a darles información sobre la droga. En total, cerca de nueve colegios identificados por su alta incidencia de casos presentados de riñas fueron convocados a esta actividad por parte del grupo de prevención con el único objetivo de promover una convivencia estudiantil libre de drogas, alcohol y conflictos. Siempre que hay un partido, lo acompaña al colegio con el fin de que se genere una socialización entre un colegio y otro. Esto previniendo las refriegas o las peleas entre un colegio y otro para que generemos una cuestión de hermandad entre los colegios. Este tipo de actividades serán implementadas en otras localidades de Bogotá como parte de la estrategia de acercamiento con la comunidad promovida mediante el Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes. Operativos de control frente al tráfico de especies silvestres y el uso ilegal de la palma de cera son algunas de las medidas que adoptó la Policía Ambiental durante la temporada previa a la Semana Mayor. Más de 100 unidades de Policía Ambiental y Ecológica de la Metropolitana de Bogotá inician las labores operativas que buscan evitar que se cometan ilícitos contra el hábitat natural durante la temporada de Semana Santa. Se realizan puestos de control, controles en los terminales en diferentes puntos neurálgicos del Distrito Capital donde lo que buscamos es que no sigamos afectando a las especies en especial al loro oreja amarillo, a las ardillas, a los micos a las diferentes especies que tienen ciertos llamativos para la comunidad y no logramos entender en una conciencia de que estamos afectando nuestra naturaleza y nuestra biodiversidad de Colombia. El uso no permitido de la palma de cera durante el tradicional domingo de ramos también es un delito en el que los ciudadanos recurren frecuentemente sin saber el daño que ocasionan al medio ambiente. Durante el domingo de ramos podemos utilizar diferentes opciones hay diferentes palmas, hay diferentes maticas en que uno puede de una manera simbólica llegar a mostrar nuestro sentido religioso sin estar afectando la naturaleza. La Policía Ambiental y Ecológica de la capital está presta a recibir cualquier denuncia e información acerca de acciones que afecten el medio ambiente. La Embajada de los Estados Unidos capacitó a un grupo de miembros de la institución en el tema de la inteligencia y seguridad en eventos internacionales como será el caso de la Cumbre de las Américas. Esta capacitación ha de permitir un desempeño óptimo en cada una de las actividades a desarrollarse durante la cumbre. Hemos aprendido la forma o las medidas protectivas que debemos de tener en el ámbito físico, en el ámbito personal y en el ámbito de las instalaciones con el ánimo de poder garantizar que durante el evento no se vaya a presentar ningún inconveniente, ninguna dificultad que afecte el evento y que afecte la integridad de las personas que asisten. En segundo regresamos con más Seguridad al Día. Asumimos riesgos desconocidos, enfrentamos amenazas, salvamos obstáculos difíciles, encaramos con valentía el peligro y la incertidumbre, porque tenemos el tesoro más valioso, la vocación de servicio. Incorpórate y haz parte del tesoro al servicio ciudadano, el valor de la vocación. Papi, tú trabajaste más y solo cogiste dos pescados. Sí, mi amor, es que esas personas necesitan esa ayuda que nosotros le damos. Tú eres el más fuerte. Mis amigas dicen que eres un churro. Por eso mismo, preciosa. Mariana va mal en inglés. Y el lunes tiene examen. ¿Quieres estudiar inglés? La dedicación de un padre nos garantiza la seguridad de estar bien protegidos. Cuando traspasas la doble línea amarilla, traspasas el umbral de la muerte y vas en contravida. No vayas en contravida. Conduce con prudencia y respeto a las normas de tránsito. Policía Nacional, Dirección de Tránsito y Transporte. Por la vida en la vía. Luego del lamentable fallecimiento del subintendente de carabineros Jimmy Telles, durante una emboscada de las FARC a la Ruta Libertadora, su caballo Catalino, que sufrió heridas graves, se pudo salvar del atentado. Y hoy el equino continúa prestando servicios en la institución. En el año 2009, el Gobierno Nacional, con el fin de evocar los caminos recorridos por los próceres de la patria en busca de la libertad, programó la Ruta Libertadora por los Caminos de Colombia. Un recorrido hecho a caballo por diferentes municipios de nuestro país, integrado por carabineros de la Fuerza Pública, entre ellos de la Policía Nacional. Y en ese grupo iba el subintendente Jimmy Telles, quien, infortunadamente por un ataque terrorista, jamás terminó este recorrido. Sin embargo, la historia que hoy les contaremos, gira en torno a su fiel amigo y compañero, quien sobrevivió al ataque. A todos ustedes bienvenidos. La Policía Nacional y la Fuerza Pública le quería hacer este homenaje de la campaña libertadora. El evento que ningún carabinero en el país se quería perder, fueron 347 kilómetros recorridos, desde Pore hasta el puente Boyacá. Seguimos más de 20 días montando a caballo de manera permanente, conviviendo con otros carabineros del país, con ejército y con mucha ciudadanía que nos quiso acompañar en este homenaje. Durante la tercera etapa del recorrido entre los municipios de Nunchía y Morcote, se presentó un hecho verdaderamente lamentable. Salimos del pueblo, fuimos despedidos por la mañana, toda la población salió a acompañarnos. Recorrimos aproximadamente unos 3, 4 kilómetros y algunos caballos, un caballo especialmente empezó a mostrar síntomas de deshidratación, de intranquilidad y fue necesario atender ese caballo inmediatamente. Después de atender el caballo y empezar a avanzar, suena una explosión. Yo caigo al lado de Jimmy Tellez, inmediatamente el resto de la pareja doble, las otras tres unidades, empiezan a disparar, a defendernos de la agresión que habíamos tenido. Desgraciadamente Jimmy fallece ahí al lado de nosotros, por una herida en el pecho, que no da tiempo a ningún tipo de atención de urgencia. El cobarde ataque ejecutado por los terroristas del ELN cegó la vida del subintendente Tellez y dejó malherido a su fiel y compañero amigo, Catalino. Este caballo viene desde Argentina, fue importado en el año 2008, me lo asignaron para que lo preparara y fuera un caballo apto para los servicios que presta la Policía Nacional. Demostró ser un caballo muy bueno para el servicio, y fue asignado, escogido, para participar en la ruta libertadora. Mi intendente Tellez llevaba otro caballo, pero en el recorrido se lesionó. Entonces, ya cuando veníamos el segundo día en el municipio de Nunchia, mi coronel, José Gerardo Acevedo Osa, él autorizó este caballo para que lo montara mi intendente Jimmy Tellez. Y mi intendente Tellez venía con los últimos, en la pareja de los últimos. Ahí fue donde ocurrió todo. Escuchamos ya la bomba, ya todos, pues fue un momento muy complicado. El caballo llegó en menos de nada, corriendo hasta donde estábamos los primeros allá, y ahí llegó y sangrando, y ya llegó y se puso a comer pasto y al lado de nosotros. Nuestro noble equino recibió las esquirlas del poderoso explosivo, lo que definitivamente evitó que esos fragmentos cayeran en el cuerpo de otros policías. Fue necesario hacer una cirugía posterior a Catalino para poder extraer unas esquirlas metálicas que tenía en el cuerpo. Cicatrices, todos, le quedan dos, es en el pecho y en una pierna, ya muy, no se notan casi. Hoy en día lo tengo nuevamente asignado. Lo estamos trabajando para salto, responde llena a las gimnasias que se le ha colocado, igualmente para clases y cualquier servicio que ordene la institución. Lo quiero bastante. Que siempre lo he tenido desde que llegó, y él es muy noble conmigo. El trabajo de la Policía Nacional no da tregua, pero es bueno contar historias como esta, la de nuestro héroe animal, Catalino, quien expuso su vida en actos del servicio, logró sobreponerse, y hoy ya se encuentra sirviendo nuevamente a todos nosotros, a ustedes, a la ciudadanía. Que tengan muy buena noche. La Policía Nacional invita a la ciudadanía a participar en la rendición de cuentas de las diferentes áreas de la institución ingresando a la página web www.policia.gov.co Los espero mañana con más seguridad al día, porque todos podemos hacer de Colombia un país mejor si trabajamos con el mismo corazón. ¡Feliz noche! ...